Franmas Televisión, aroba Franmas TV ¿Está haciendo un contribuible de tramadón? No, 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 no ¿Estamos flico? Sí, 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 diré, gracias Era para saber en qué condiciones estaban la gente de la calle de los 300 Colgados Todos los votos colados, todos los votos colados Así como estamos hacemos palmas, ¿de ahí? ¡Palmas! ¡Arriba las palmas! ¡En el lugar! ¡En el lugar! ¡Prevenido bailarines! ¡Prevenido bailarines! ¡Vamos bailarines! ¡Fuerza despacio! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Prevenido! 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 Franmas Televisión, aroba Franmas TV